¡Vale, vale, vale, vale! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Mira, la verdad es que voy a ir con flojos Yo no quiero rapear, esto ya no es mi antojo Yo ya me he clasificado y me siento orgulloso De que estés aquí, porque como MC eres un gran coloso Oye, hermano, eres tobito, te lo juro O sea, la mano por debajo, por arriba, por el culo Donde quiera, loco, creo que trae comedia Si pillo el estilo, primo, te acribillo con histeria Ya, cambio con histeria, ¿qué pasa, papá? Te tirado todo guapo que te saco y más Quieres adaptarte a este club Pero sabes que el EPI tiene mucho más desde The Bombard Club Si sabes que yo puedo disparar a mí si le cagas, parambá A tu, a, 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 y se me va Pero no pasa nada, se arregla muy bien y quedan estilazos, guau Mira, a, yo Me deseas hacer un reggae con pura calidad Pero me follo a esas pilingues, menuda barbaridad Hay una cosa, primo, que te tengo que contar Mola mucho ser Damian Manley, pero respeta, papá No pase como te suena En esto de freestyle, la verdad es que se lo cuente Te dejo el culo rojo después de que te dé un amarillo Es decir, fardillo, que estás muy verde Que en verdad por eso suena es ya muy flex Estilazo todo guapo que te saco y aquí ven ¿Dónde tú hablaste de papá? Pero acuérdate que saca crem de la crem Oye, que no puedes ni apagar Estilazo guapo que te saco y así más Todo el mundo se va a mover al ritmo de este compás Y parar, ¿para qué? Si solo respirar Vamos a cambiar la fase ¡Ya! ¡Ya! Despción a Papá Despción a Papá ¡Ya! Ya, 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 ya no Ya, que... Ya, ya... Nos lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Escucho, yo no paro y sigo, entonces acaparo el micro, no paro y chillo, entonces ya me siguen, no nos paran, veo los misiles huevos feras, es broma, que nos piden, a lo mejor ustedes me van a parar y acaparo el micro, chicos que no paran, ni paran, ni encima la paran en chi, que no pueden contar este chi, que yo ya saco, tú eres un chihuahua y el repite, te vas a saco. La verdad, pues mola un montón, si yo traigo caliente, pues vengo a ser tu ejecutor. Oye, ten cuidado, primo. Ah, es que esto no es un franco tirado. Sí, casi me van a tomar pisando esa baldosa. Negro, esta rima se queflosa, y en el verso observo como te acosan. Te observo como te acosan, entonces el espíritu que está en actividad, la verdad es que me da igual tener un grano, salgo a la calle, me preocupo por lo de verdad, es la realidad, entonces yo no quiero nada, la grada me escuchará, es verdad, no paran de gritar, me siento como en casa y el espíritu se desfasa con esta calidad. Se desfasa y lo hace bien, pero es un salasa que se mata en el freestyle. Loco, no hagas una montaña de un grano de arena, sobre todo si te apellidas Martel. Así de fácil te 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 lo suelto, sueno todo perfecto, tan solo son excrementos, te muestro tus defectos y vengo de la encesto, porque soy Kobe Bryant y hayan el descuento. ¡Tiempo! Marcel, ¿eh? Marcel. ¿Cómo Martel? Martel. No. He dicho Martel. He dicho Martel, he dicho Martel. ¿Qué le dices? La montaña se carga Oberyn Martel. Digo que me ha llamado Martel, que soy Marzol. ¿Quién me ha seguido apellido eso, tío? En tres, dos, uno, ¡ready! ¡Vamos a hacer tres fuerzas! No, 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 no. ¿Vamos a hacer más, tío? ¿Eh? ¡Eh, eh, ya! ¡Tiempo! ¿Qué miran esto del freestyle? ¿Qué me contarás? Si yo pillo estilo de escribillo al soltar la gran onda. A tu novia la pongo a cuatro patas y el gesto que utilizo es el que hacía. Hermano, traigo la actitud, traigo estilo, ya ni estilo, utilizando la similitud Oye, loco, esto sí que es actitud, traigo un campan interrocial con Bacambú Hoy han venido a perder conmigo, no te has sacado a mi novia La que se te viene, hijo mío, estar con ella es un deseo mal pedido ¿Qué pasa, primo? Está conmigo, yo no la saco, así que chaya, chico, no me gusta esa Mi novia es una princesa y siempre estará al lado mío Mira, lo siento, te reviento utilizando la doctrina, yo soy un experto de reventarte con rimas O sea, has venido a perder contra mí, tu victoria está más perdido que el submarino de Argentina Venga, loco, si es que ya te parto, bro, no me vengas de chulito, soy el francotirador Hermano, soy selecto, soy el perfecto en el padrón, te muestro tus defectos como un espejo o un visor Con un espejo o un visor, yo no veo nada, se venden solo tetes por el televisor Entonces yo me guío solo por los telegramas, que la gente graba lo que yo to aquí, bro ¿Qué está pasando? Yo intelecto, no lo quiero más Y sabes que yo saco puro tetes y a freestyle, entonces que no, que no nos pare Que no te impares, que el cartucho siempre lo saco porque yo valgo, bro Mira, perdóname, pero es que me la apuesta a huevo En este del freestyle estamos en mi zona Tu madre me recuerda a un televisor antiguo Porque es vieja y encima culona Lo siento hermano en esto de freestyle, te suelto pura prosa Con mis rimas te aseguro que soy más mimosa Esta va por la yaya que ya está en el cielo Te dedico diez rimas y cuatro mil rosas Yo me tengo que jugar Un patrón cuatro vueltas 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 Un aplauso para mi hombre Un patrón cuatro vueltas Un patrón cuatro vueltas Un patrón cuatro vueltas Un patrón cuatro vueltas